I am the Obispo John Stowe of the Catholic Church of Lexington, inviting everyone to participate in the action of Nehemiah, Nehemiah Action, an annual event sponsored by BUILD, a ecumenical group that promotes the good of the citizens and residents of Lexington City. Todas las congregaciones han estudiado los varios temas que afectan nuestra comunidad y van a preguntar a los oficiales de la ciudad sobre los temas de la salud mental y recursos para las personas que sufren, sobre la vivienda adecuada, especialmente por los de bajos recursos, y sobre la cuestión de violencia en nuestra ciudad. Esto se llevará a cabo el martes 3 de mayo a las 6 y media de la tarde en el Central Bank Center. El Central Bank Center en el centro de Lexington, downtown Lexington, el martes 3 de mayo a las 6 y media. Nos veremos allá.